La curiosidad e iniciativa de Sergio Manovanda lo llevó a inventar los calejones solares con marca Bolívar. La iniciativa nació hace unos 7 meses. Bueno, por una... Estaba trabajando en algo y entonces la curiosidad se me fue la mano debajo de un vidrio y entonces empezó a generar calor. Y en mi mente puse a pensar de qué puedo aprovechar con ese calor. Y es importante que empecé a hacer ya algunos diseños, algo por el agua que se pueda calentar. Y lo mejor de todo es que me acudiera de las leyes físicas, la ley de la gravedad, todo eso en aquel tiempo que nos enseñamos cuando estuvimos en el colegio. Bueno, aprovechando la energía solar es lo que hago, los calejones solares netamente. Es provechoso para una familia y la disponibilidad de agua de las 24 horas con agua caliente. Y gracias a Dios por esa capacidad de emprender algo, pues yo creo que todos los seres humanos tenemos algo de emprender, sino que nos falta algo de empeño también. Y por tanto, bueno, desde niño me acuerdo que he sido así muy medio, un poco travieso, de tratar las cosas, incluso tengo hechos otras máquinas así de hacer hilo, todo eso desde mi niño. Y pues hay también otro proyecto más que ya estoy en proceso, hay dos productos más que me producen, me saliendo igualmente de Sumipambo. Este joven artesano guarandeño, oriundo de la comunidad de Sumipambo, en la parroquia de Julio Moreno, trabaja en un humilde taller improvisado con herramientas rudimentarias. Los principales son un tambo de 200 litros, un tambo de 100 litros, 60 litros, necesitamos también los tubos carbonizados de media pulgada, tal de vidrio, la fibra de vidrio también. Largas horas de experimentos no fue obstáculo hasta lograr su producto final y hoy con orgullo promociona su invención para conocimiento de la ciudadanía. Hasta el momento he fabricado como tres calijones. Bueno, el calijón reemplaza a las tradicionales o las eléctricas, porque es simplemente lo que aprovecha es la energía del sol y eso hace que el agua caliente y pueda aprovechar de la misma manera y representa un ahorro para la ciudadanía. Es denominado en lo personal como producto o con tecnología bolivarense. Y entonces es muy importante que nosotros como la madre naturaleza nos brinda esos recursos, es bueno que utilicemos en algo provechoso para nosotros y por ende también generar ese ahorro dentro de la familia. Pues es bueno porque no se necesita de gas, no se necesita de energía. La fabricación de calefones solares tiene algunos diseños. Sus precios son accesibles, en especial para la gente que no tiene abundantes recursos económicos. Un calefón está costando de 60 litros, 150 dólares. O sea, se va calculando, hay que hacerle un análisis de una familia de cuántos integrantes son. Entonces de acuerdo a eso se le puede una ya elaborar. Sacando un cálculo de unos 8 años de durabilidad que yo le pongo puede ser más. Y entonces representa un ahorro más o menos de 85% durante ese lapso de tiempo. La sensación de que, o sea, que venga a exhibir el producto, que incluso se puede venir aquí a lavarse las manos, a probar a qué temperatura está. Entonces todo eso ya para que usted se anime, usted para que pueda adquirir uno, o sea, también puede hacer instalación para piscinas también, en la climatización y todo eso ya estoy trabajando en los diseños. Realmente me puede encontrar en esta casa, en esta comunidad, o también puede contactar los días domingos en la Iglesia de Restauración Divina. Mi nombre de celular es 09-662-622. Con cámaras de Gladys María Lumiguano, reportó Víctor Gopoma para Canal 5, Televisión Municipal.